En este 10 de mayo te vengo a felicitar Hoy que es el día de las madres, te venimos a cantar Venimos todos tus hijos, contentos a celebrar Queremos que te levanten los gallos cantando esta Te trajimos estas flores porque eres muy especial El amor de mis amores, eres madre sin igual Queremos que en este día todo sea felicidad Que mi linda madre mía nos acompañe a cantar Bajen los coros del cielo con trompezas y tu voz Ángeles canten soledad a mi madre que es amor Repiquen esas campanas de pura felicidad Traigan también una banda que hoy vamos a celebrar Todas las aves del campo cantan, cantan sin parar Que el cielo se torne limpio porque el sol va a calentar No queremos verte triste y mucho menos llorar Es amor rete feliz, te queremos abrazar Tú nos has dado la vida, te mereces mucho más Madrecita consentida, hoy te quisiera besar Así cantando he llegado, así cantando me voy No te olvides cuanto te amo, madre de mi corazón Bajen los coros del cielo con trompezas y su voz Ángeles canten soledad a mi madre que es amor Repiquen esas campanas de pura felicidad Traigan también una banda que hoy vamos a celebrar Subtítulos en la banda que hoy vamos a celebrar